Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Un nuevo blog de notas, este resumen semanal con parte de la información que genera la Universidad Nacional de Mar del Plata. Miren, estamos muy optimistas, con mucha energía, con muchas ganas en la última semana previa a las vacaciones de invierno y con una gran cantidad de actividades y de logros. Por ejemplo, en la jornada de hoy se llevó a cabo con mucho éxito una nueva muestra itinerante en el Centro de Extensión Universitaria Coronel Dorrego con la participación de más de 400 chicos y chicas de escuelas secundarias de varios barrios de Mar del Plata. La Universidad va a los barrios y ofrece su oferta académica para el 2024. Una información que nos ha sorprendido gratamente. Entre el 3 y el 10 de julio se llevó a cabo la inscripción para Martillero y Corredor Público y también la inscripción para la Tecnicatura Universitaria en Producciones Intensivas. Martillero en Derecho, la Tecnicatura en Producciones Intensivas en Agrarias. Hoy contamos con los números finales de inscriptos e inscriptas. Más de 2.800 personas de toda la República Argentina se anotaron para estudiar Martillero Público a distancia a través de nuestra Universidad y la Facultad de Derecho. Y más de 420 personas se anotaron para hacer también a distancia esta Tecnicatura en Producciones Intensivas. La verdad, super título de esta semana, un número que ha sorprendido gratamente a toda la Universidad. Reitero, más de 2.800 personas de todo el país que se inscriben para hacer la carrera de Martillero Público con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Una semana en la cual avanzó y mucho la carrera de Italiano en Humanidades. También volver a contar con la carrera de Antropología, Tecnicaturas que muchas facultades van preparando para los próximos años y carreras de posgrado como una especialización, diplomaturas, temáticas que tienen que ver con género y la sociedad actual y las facultades que van creciendo permanentemente en esto de ampliar la oferta. La universidad es docencia, es extensión y también es investigación. Y la investigación también sale a la calle, sale al medio socioproductivo, sale a la sociedad y se muestra en las jornadas investigar. Las jornadas investigar están orientadas a mostrar la investigación que hace la universidad. En este caso, los años impares, hacemos una jornada orientada a estudiantes del colegio secundario y a público en general. Entonces, lo que hacemos es hacer demostraciones, talleres y demás, en donde podamos expresar, digamos, para el público en general, los resultados de nuestras investigaciones y a su vez fomentar las vocaciones tempranas y tratar que los estudiantes vengan y también tengan información sobre la oferta educativa de la universidad y que nos conozcan, digamos, a los investigadores en primera persona. Para pasar dos días charlando con los chicos y charlando también entre nosotros. Así que con las mejores expectativas, a pesar de que estamos un poco mojados, pero bien. Las experiencias anteriores, el año pasado fue una reunión muy grande dentro de la propia universidad. Las anteriores estuvieron un poco asignadas por la pandemia, pero siempre es muy buena la interacción con los colegios. Los docentes salen muy conformes. Nosotros también salimos muy conformes. Los chicos te hacen preguntas que nosotros no nos esperamos. Así que es un buen momento, la verdad. Y tuvimos mucha respuesta por parte de la comunidad de la universidad. Así que muy contentos. Pueden comunicarse previamente con nosotros o venir directamente aquí al Centro Cultural Estación Terminal Sur. Estamos hasta las 5 de la tarde, así que pueden venir tranquilamente. La entrada es libre y gratuita. Así que los esperamos. A través de la jefa de departamento de lo que es el área de sociales, que está vinculada con colegas que son de la universidad. Y bueno, fue a través de ella. Y nos pareció interesante traer a los chicos, sobre todo de ciclo superior. Este, vinimos con un cuarto año. El tiempo no acompañó, pero bueno, acá estamos. De a poquito van los chicos pasando y participando por los distintos stands, con las distintas propuestas. Y ahora la idea es ir a una de las charlas, que tenemos diseño, industria y sustentabilidad, a las 10.30. Con los chicos, si bien hemos participado, más precisamente de la Facultad de Agrarias, de alguna charla técnica o específica sobre algún tema, así a nivel general de la universidad, es la primera vez. Soy de la Escuela Agraria, desde Laguna, estamos en cuarto año. La verdad que a nosotros nos encanta, en el grupo en sí nos encanta. Y todavía no terminamos de ver todo, pero lo poco que vivimos está genial. Están muy buenas y muy lindas. Yo empecé recién con este grupo y veo que les encanta todo esto y es muy lindo compartir con ellos. Esto es muy bueno. La verdad que es todo muy interesante y nada, eso, está muy lindo todo. Por ahí, ahora que estoy viendo las cosas, me interesa algo y puedo llegar a estudiar en algunas universidades acá. Y como bien decían las estudiantes de secundaria, muchas personas pasaron, público en general, pero especialmente estudiantes, esta presentación, investigar MDP, es una siembra de vocaciones. Es un poco la preparación para lo que será la última semana del mes de septiembre, la muestra educativa de la universidad, que también se va a llevar a cabo en el mismo lugar allí en Alberti y Sarmiento, en el Centro Cultural Estación Sur. La universidad puede, desde el investigar o desde la muestra, ir sembrando vocaciones para que sean muchas, miles y miles las personas que este año, entre octubre y noviembre, se inscriban a la universidad para estudiar en el 2024. Y una universidad que también está permanentemente presente en la comunidad, en la ciudad, en los grandes acontecimientos que tienen que ver con la cultura, también con el turismo y con la promoción de la lectura. Se viene vacaciones de invierno y Mar del Plata tiene sus clásicos, puede ser la feria de las colectividades o a desaburrir el invierno, pero hay un clásico de los últimos años que es la feria infantil. Y estamos con Pia Henseler, que es la secretaria de la Cámara de Libreros del Sudeste de la provincia de Buenos Aires, para hablar de la muestra que se viene. Pia, gracias por estar en bloc de notas, este es el noticiero de la universidad. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarnos. Bueno, estoy en representación justamente de la Cámara para un poco promocionar lo que va a ser esta novena edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Que bueno, como decía, se hace ahí también en el centro de la Terminal Sur, desde el 15 al 30 de julio, ahora en las vacaciones de invierno, de 14 a 20 horas. Y bueno, contamos con un repertorio de muchísimas actividades, que tiene que ver justamente con lectura de libros, bueno, firma de autores, música. Así que bueno, va a ser un espacio sumamente lindo. Y también, bueno, atravesado este año justamente por los 40 años de celebrar la democracia y la conmemoración, algo importante, de los 10 años del fallecimiento de Elsa Bornemann. Hablar de Elsa Bornemann es una referencia inevitable para la lectura de Infanto-Juvenil, sin ninguna duda. Pía, hablemos desde las cuestiones técnicas fundamentales del horario. Hay papás, mamás, padrinos, madrinas, tíos, abuelos, con mucha expectativa. ¿Hay algún costo en la entrada? ¿Qué vamos a encontrar en los stands en relación a los precios de libros? No, la feria es gratuita. Pueden venir, digamos, en este horario de 14 a 20. Va a haber una diversidad, sí, para todos los bolsillos. Se busca, digamos, que bueno, que los stands tengan ofertas para poder aprovechar. Y además vamos a contar con la promoción del Banco Provincia con cuenta de NI durante toda la feria de un 40% de descuento. Así que, para aprovechar. Excelente, realmente. Hablamos de la feria infantil y juvenil. El librero, vos como librera organizás y decís, bueno, vamos con propuestas que van de qué edad a qué edad. Y qué líneas o qué géneros vamos a encontrar. Y en realidad va desde, digamos, los libros están desde el nacimiento, sí, tenemos libros para bebés hasta, en esta feria justamente, hasta adolescentes, sí, hasta 18, 19 años. Hay como una representación social de que los adolescentes son los que no leen o que los chicos son los que no leen. Y la realidad, lo que se está viendo en este último tiempo, que el público más lector justamente es el adolescente. Con todo esto de, digo, es increíble la cantidad de adolescentes que están leyendo. Así que, bueno, se va con una propuesta muy diversa en relación a esto, ¿no? Bueno, desde libros infantiles, para la primera infancia, para lo que tiene que ver justamente con las niñeces. Y después, sí tenemos una diversidad de libros, de sagas, manga, todo lo que tiene que ver justamente para el público más adolescente. Está el concepto del fanzine también. Y mientras estamos charlando contigo, Pia, bueno, también imágenes de lo que ha sido la feria en estas nueve ediciones. Vemos que hay mucha relación con lo cultural y con la música y se puede hacer presente también, ¿no? Sí, sí, se va a buscar justamente eso, ¿no? Que mientras se pueda recorrer la feria, también tengamos espacios donde, bueno, se pueda escuchar música, se pueda jugar. Bueno, esto, ¿no? Hay lectura de libros. Bueno, sí, es una propuesta muy linda que, bueno, como decíamos, es la novena edición en Mar del Plata. Así que, bueno, la esperamos con muchas ansias. Te decía el tema de los fanzines y en algunas ocasiones, algunos años, hemos visto hasta grupos o tribus que tienen que ver o con Harry Potter o con un determinado personaje. También algunos que han ido disfrazados o con su indumentaria a la feria, ¿no? Sí, incluso, bueno, ahora también está todo lo que es el Wattpad o el TikTok, donde también se promocionan los mismos chicos en relación a qué leer o qué saga o qué, digamos, qué tipo de lectura les gusta. Y eso también lleva a esto, como decís vos, ¿no? De tribus o de fanatismo en relación a, bueno, a diversas, nada, desde policiales hasta ciencia ficción, ¿no? Bueno, tienen su público específico. Pia, hablemos un poco de la Cámara de Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires. Vos sos la secretaria. Sí. No hablemos solo de Mar del Plata. Contanos un poco, por ejemplo, de tu emprendimiento como librera. ¿Dónde están ustedes? Bueno, nosotros particularmente estamos en la ciudad de Miramar y en la ciudad de Mar del Sur. Bueno, como la ciudad de Miramar es la librería más antigua con la que contamos y mi familia además está, bueno, en Villa Gesell, en Valeria del Mar. Bueno, tenemos como, somos una familia de libreros vieja. Generaciones y generaciones. Sí, yo soy la tercera generación de libreros. Hablabas de la librería más antigua de Miramar. Inevitablemente hay que pensar en la calle 9 de Julio. Entre 16 y 18. La Feria del Libro. Bien. Con esos grandes canastos de mimbre afuera y de chapas. Sí, exactamente igual. Sí, sí, doy fe. La gente va y nos dice, la librería está, vienen con los nietos y nos dicen, la librería está igual que cuando yo era chico y venía a buscar las paturucitos y demás. No cambia. No, no cambia. Y por suerte el libro sigue siendo, digamos, un, bueno, también esto no es la representación de que el libro se va perdiendo y la verdad que por suerte no. Nosotros seguimos apostando a la lectura y a los libros y bueno, por ahora estamos en un buen camino. Totalmente. Abrir una librería en Mar del Sur, una pequeña localidad con, no sé cuántos son en invierno. Y ahora, no me quiero equivocar, pero creo que 3.000, 2.000 habitantes. Pensaba más o menos la misma cifra. ¿Y ustedes están todo el año con una librería ahí? Sí, en los fines de semana en invierno o en la época así vacaciones de invierno o en algún fin de semana turístico. Y lógico el verano, ¿no? Y en verano, sí. La verdad que fue muy bien recibida, tanto por los turistas como por la comunidad, así que estamos súper agradecidos por eso. Y bueno, tratando de brindar lo mejor justamente para el público, pero sí, fue muy bien recibida en Mar del Sur. E insistía con esto, Pía, porque estamos acostumbrados por ahí, mal acostumbrados, si no tiene que ser así, a que tenemos como cierta mirada unitaria desde la zona. Pensamos que todo es Mar del Plata. No, la Cámara del Librero del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires va a traer Miramar, Mar del Sur, Mar del Plata y qué otras localidades van a estar en la feria, por ejemplo. Sí, gente de Buenos Aires, ahora justamente no recuerdo si hay gente del interior más de Córdoba y eso, pero sí, sí. La realidad es que lo que busca la feria justamente es esto, que puedan venir libreros de todo lo que es Argentina. Y brindar una diversidad de propuestas para las personas. Para mí es muy importante que haya ferias en todo el país y como decías, no pensar solamente en los lugares puntuales, sino que la lectura y la literatura llegue a todo el país. Totalmente, y que sean muestras como esta bien federales pensando en la zona, digamos. Aproximadamente, ¿cuántos libreros, cuántos stands como para armarnos en lo que va a ser el sábado ya la puesta en marcha? Creo, más o menos, estaremos hablando de 15, 16, unos están bastante grandes y bueno, con esto, ¿no? Con mucha diversidad, bueno, volvemos a lo mismo, muy importante lo del descuento, en los tiempos que corre tener 40% de descuento es un, digamos, es para aprovechar. Aparte de las promos habituales, que siempre tenemos dos, tres libros con un descuento importante. Por eso también va a haber muchas ofertas y bueno, nada, buscar ahí algo que por ahí, uno siempre va a las ferias a buscar algo que no encuentra en las librerías convencionales, ¿no? O algo que da, mira, algo diferente y bueno, también pasar un buen rato en esto de que es la... Eso es importante, Pía, porque vacaciones de invierno es un desafío para quienes vienen y también para quienes nos quedamos acá en relación a nuestros hijos, hijas, también sobrinos, nietos, poder llevarlos a la muestra en esta novena edición. Pero todos los días va a haber algo distinto, a media tarde, aproximadamente, ¿en qué horario? Y enumeremos un poco, todavía se está definiendo, pero ¿qué vamos a poder encontrar a mitad de tarde en la feria? Bueno, sí, más o menos las actividades son aproximadamente a las 16 horas, se está definiendo, bueno, la lectura de cuentos, va a haber esto que hablábamos de la conmemoración de Elsa Bornemann, sí, va a haber actividades en relación a eso, va a haber música, sí, bueno, estamos en eso, pero bueno, sí, va a haber, a partir más o menos de las 4 de la tarde, va a haber actividades en las que, mientras transcurre la feria, se pueda disfrutar. La verdad, una alegría, y cómo se ha consolidado, ¿no? Novena edición, y ya habrá que pensar en una mega fiesta para la décima, para lograr la décima el año que viene. Todos los días de vacaciones, no paran un segundo. No, no, todos los días de corrido, desde el 15 al 30. Y déjame decirte también que en octubre, en la primera quincena, se va a llevar la feria del libro convencional, digamos, también acá en la ciudad de Mar del Plata. Excelente, Pia, ya estamos armando la agenda, porque viste que la universidad está con un pie en el 2023, pero ya está pensando en el 2024, con la inscripción y todo lo que se viene. Así que ya está garantizado entre el 1 y el 15 de octubre. Más o menos, todavía la fecha no está, pero sí es en la primera quincena de octubre, donde se va a llevar a cabo la feria del libro, también para que sepan y ya lo agenden. Totalmente, queda muy pero muy agendado. Una feria, la de octubre, donde también sigue teniendo protagonismo la lectura infanto-juvenil, no es que aparece solo en vacaciones de invierno. No, no, justamente es una feria para todo el público, obviamente que también va a haber más para adultos. Esta feria puntualmente se busca que sea el público lector, sean los niños y los adolescentes. ¿En cuántas ferias estuviste anteriores? Y yo, desde los 14 años, tengo 37 más o menos que participo de ferias, las ferias de Buenos Aires y demás, así que sí, sí, tengo varias ferias en mi haber. Librera y feriante con experiencia. Habitualmente, de la feria infantil y juvenil, no sé de lo que han sido los últimos años o las expectativas que tengan ahora, ¿cuál es la saga, el libro que más se ha vendido o la expectativa que tengan para esta feria que arranca ahora en vacaciones? La realidad, como librera, te lo digo, los últimos 10 años es increíble cómo se incrementó lo que tiene que ver con las sagas juveniles, ¿no? Cuando yo era adolescente no existía libros para adolescentes, ¿no? Uno leía los libros de adultos. ¿Arranca con Harry Potter o hay algún hito anterior, digamos? No, en realidad antes estaban como los clásicos, ¿no? Heidi, Mujercitas, bueno, toda esta cuestión. Harry Potter sí fue como un quiebre en lo que es incluso hasta el día de hoy, ¿no? Se siguen reeditando nuevas ediciones y se sigue vendiendo. Incluso hay escuelas que están trabajando con Harry Potter 1 como material de lectura. Y a partir de eso, bueno, fue un boom en relación a lo que es las sagas. Hoy hay una diversidad de sagas que es imposible decirte cuál es la que más se vende porque justamente tiene que ver con muchos temas y la verdad que es muy interesante todas las temáticas que trabajan estas sagas, ¿no? Metíamos el tema del fanzine, o sea, está el gran libro, la lectura extensa, pero también está el fanzine, la ilustración, digo, es todo. Y se juega también con las redes sociales. Sí, un montón. Y como te decía, los temas, ¿no? Que a veces uno como que tiene miedo a ver qué temas tocar y realmente tocan desde la diversidad de género, lo que tiene que ver con el bullying, el suicidio, bueno, muchas cuestiones que a los adolescentes realmente les llama la atención y les interesa, ¿no? Y es bueno ponerlas en palabras, expresarlas a través del libro y que el libro sea también motorizador de diálogo y de encuentro. Bueno, Pía, la verdad, un placer, un gusto. Felicitaciones por lo que hace la Cámara de Libreros del Sudeste. Son un poco quijotes contra estos molinos de viento, pero están saliendo muy airosos. Y la verdad, muy buen dato de tener una librería en Mar del Sur, además de estar en Miramar y en la zona. Bueno, muchas gracias por la invitación, Pablo. Pía Henseler es secretaria de la Cámara de Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de Libreros con la Secretaría de Cultura, con la Universidad, poniendo en marcha esta Feria del Libro Infantil y Juvenil en su novena edición. Arranca el próximo sábado. ¿Estás armando la agenda con los chicos para las vacaciones de invierno? Bueno, no una, ni dos, ni tres. Muchas veces vas a pasar por Alberti y Sarmiento, te vas a sorprender con las ofertas y las propuestas que hay. Y todos los días con una actividad distinta. Así que apuesten, visiten y sean agentes multiplicadores para que miles y miles de personas pasen por la Feria del Libro Infantil y Juvenil desde el próximo sábado en el Centro Cultural Estación Sur, de 14 a 20. Bien, de 14 a 20 en Alberti y Sarmiento. Seguimos en bloc de notas. Vamos a hablar del PUAM. Antes decíamos programa universitario para adultos mayores. Bueno, eso ha cambiado. Ahora es el programa universitario de aprendizajes mayores. Se comparte el conocimiento y también la expresión cultural. El PUAM llevó adelante su muestra de arte en la sede del gremio ADUM. Nosotros en el PUAM trabajamos este año en los talleres de fotografía y los talleres de dibujo y pintura con la idea del camino, del recorrido, de la historia, de lo que los recorridos personales tienen. Así que un poco viene por ahí la muestra. Los talleres tienen dos momentos. Algunos son de abril a julio y otros son de agosto a noviembre y otros son anuales. En el caso nuestro tenemos todos talleres que son cuatrimestrales con continuidad. Ahora está todavía abierta la posibilidad de inscribirse a un montón de talleres del PUAM con distintas propuestas artísticas, históricas. Tienen de todo. Está buenísimo para poder sumarse. Todavía se pueden sumar y si no se anotan en febrero los que nunca empezaron y en noviembre los que ya son parte del PUAM. Las redes sociales están muy actualizadas. Tienen el Facebook. Pueden llamar, pueden acercarse a la casita que es en Mateu, enfrente del Colegio Ilia, entre San Juan y Funes, creo. Así que bueno, se pueden sumar, se pueden acercar ahí. Por el Facebook responden, hay mail. Así que bueno, pueden buscarnos por ahí. Pueden venir a la muestra que va a estar abierta hasta el 21 para ver lo que estuvimos haciendo. Bueno, me aporta un montón de conocimientos. Me ayuda a la parte creativa, que por ahí yo soy profesora matemática y como que me hizo aflorar un montón esa parte creativa. Y también la parte social, porque lo que hago es también estar con mis compañeros, gente de la misma edad. Yo hago fotografía inicial, dibujo, pintura y inglés, cultura inglesa 3. Estoy esperando que llegue el día y la hora para ir, porque todos los profesores y profesoras son muy amenos. La verdad que uno pasa un momento muy lindo con todos los compañeros, así que a mí me encanta. Aparte de este, hago teatro, hago francés. Este año inicié el de escritura, iniciación a la escritura y también hago tango. Son importantísimos, la verdad. Son de un gran nivel. Te hace poder compartir con pares, conocer gente. Aprender un montón, porque hay de todos los niveles, de todas las temáticas, ¿no es cierto? Muy importantes. Yo estoy cursando cuatro materias, así que voy dos veces por semana con dos horarios continuos. Mira, a mí esto de ayer me aporta mucho. Aparte de los conocimientos que puedes tener de fotos, es el contacto con los demás. En mi caso, con el problema que yo tengo, me involucra que la mente esté en otra cosa. Vos pensás en lo que tenés que hacer, en los compañeros que a mí me acompañan muchísimo, me apoyan mucho. La verdad que estoy, la profe también, excelente, y estoy reagradecido con esto. La verdad que el Puan es un estímulo para la gente, por ejemplo, que se jubila. Es maravilloso. Yo particularmente me jubilé un 30 de junio. En agosto ya estaba, ya estaba en historia, que lo seguí muchos años. Y todos los años sumo algún taller o dejo otros. Este año decidí creatividad visual y fotografía, los dos muy ligados. Uno para desarrollarte la imaginación, crear, componer, y el otro para aprender a sacar la foto. Entonces acompaña mucho. Programa Universitario de Aprendizajes Mayores. El Puan, que está en Mateo al 4000, frente al Colegio Ilia. Cuando llegamos a mitad de año, después de las vacaciones de invierno, estén atentos a estas fechas, porque se reabre la inscripción para algunos talleres que pueden llegar a tener algún cupo. Y como decían allí, las personas entrevistadas. Es una excelente herramienta a partir de los 45 años de edad. Y para aquellas personas que se jubilan, es también una buena manera de continuar sociabilizando. Recuerden, todo tiene que ver con todo, que nuestra universidad cuenta con un taller prejubilatorio, abierto a la comunidad, coordinado por la terapista ocupacional Paula Mantero, y el licenciado en Psicología Fabián Oxarango. Es otra muy buena herramienta para trabajar en esta segunda parte del año, lo que tiene que ver con la preparación a la jubilación, que la podemos tomar como un jubileo, como una verdadera fiesta y nuevos desafíos ante una nueva etapa de la vida. Jornadas Investigar UNMDP. Se llevaron a cabo esta semana con mucha presencia de estudiantes, porque también es una siembra de vocaciones. En el cierre estuvo presente el rector de la universidad. Bueno, el objetivo principal es difundir, de alguna manera, todo lo que se investiga, todo el conocimiento que se produce en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y compartirlo con la comunidad, y particularmente con los jóvenes. Es para nosotros fundamental despertar inquietudes y vocaciones científicas en los jóvenes, en los jóvenes que están cursando la escuela primaria, la escuela media, para que a partir de allí, bueno, fruto de esa vocación, vengan a la Universidad Nacional de Mar del Plata, estudien, se conviertan en futuros investigadores. Así que nos parece que es una tarea imprescindible de difusión y de diálogo con los estudiantes, con la comunidad. Y además, en el caso nuestro, tratándose de una universidad pública, que está financiada con el esfuerzo de todos los contribuyentes, es importante también que la comunidad sepa qué es lo que se investiga, dónde estamos trabajando como universidad, qué conocimientos, qué áreas, porque me parece que eso también le va a dar mucha fuerza y la gente se va a sentir muy orgullosa de contar con una universidad que no solo enseña, sino que también hace investigación, extensión y otras muchas tareas. Como ustedes saben, muchos de nuestros graduados son profesores, esos profesores dan clases en las escuelas secundarias y muchos de ellos también se acercan o tratan de promover en sus estudiantes esta vocación de conocer qué es producir conocimiento, qué es investigar. Así que me parece que eso es uno de los objetivos fundamentales de la muestra. Este tipo de jornadas abiertas a la comunidad la venimos realizando desde hace mucho tiempo atrás. Y para nosotros el balance siempre es positivo. Algún año podrá haber un poco más de estudiantes, un año menos, siempre hacemos una valoración crítica de lo realizado y tratamos de mejorar para las futuras jornadas. Así que ya estamos pensando en investigar 2025 porque son bienales estas muestras, porque el año 2024 también hacemos muestras científicas, pero con otra finalidad y destinada a otros actores. El mensaje que le damos siempre a la juventud es el mismo. Argentina cuenta con un sistema universitario público no arancelado, cogobernado. Es un privilegio que no pasa en otros países. En otros países para acceder a una educación universitaria hay que hablar de mínimo de 5.000 dólares al año. Aquí se puede hacer de manera no arancelada. Para aquellos que tengan otras dificultades, que por cierto las hay, la universidad tiene toda una política de bienestar, de becas, becas de transportes, becas de ayuda económica, que se complementan con becas que también otorga el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional. En suma, hay un conjunto de esfuerzos destinados a que todo aquel que quiera estudiar pueda hacerlo. Así que me parece que es una oportunidad que no se debe desaprovechar. Así que yo siempre aprovecho a todos los jóvenes que están terminando las escuelas secundarias, primero instarlos a que terminen la educación media, que es fundamental, y a partir de ahí que no pierdan la oportunidad de estudiar en las universidades públicas del país y particularmente en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Propuestas y actividades que se van consolidando en el tiempo y convirtiéndose en clásicos de la Universidad Nacional de Mar del Plata en toda la agenda, en todo el calendario del año. Esta semana entonces marcada por el éxito, la amplitud, la apertura, la apuesta ante la comunidad, ante la sociedad de las jornadas investigar UNMDP. Y llegamos al final de este blog de notas. Repasamos porque la verdad que ha quedado mucha información y también agenda para lo que viene. Estamos de cara al inicio de las vacaciones de invierno. Esta semana marcada por las muestras educativas itinerantes, Barrio Coronel Dorrego, Barrio Las Heras, y la verdad, cientos de estudiantes en cada una de las muestras. A la vuelta de las vacaciones de invierno, ya con la mirada puesta también en todo lo que tiene que ver con la gran muestra educativa que será la última semana de septiembre. Pero antes, lógicamente, charlábamos acá con Pia Henseler. Tenemos del 15 al 30 de julio, de 14 a 20, la Feria del Libro Infantil y Juvenil en Vacaciones de Invierno que organiza nuestra universidad. Y nos vamos con, creemos, uno de los grandes títulos de la semana. Más de 2.800 personas se anotaron para hacer la carrera de martillero público en nuestra universidad. Arrancan en agosto y más de 420 se anotaron para hacer la tecnicatura en producciones intensivas en la Facultad de Ciencias Agrarias. Una Universidad Nacional de Mar del Plata que crece día a día. Gracias por estar con nosotros. Hasta aquí, Bloch de Notas.